Hola amigos, estoy en League of Legends y esto es... RATU PLATIN GOOOOOO Y la verdad es que le tengo mucha fe a este equipo Me lleva la puta madre A ver chicos, sé que la partida anterior no nos fue tan bien, pero yo sé que en esta podemos remontar Ve, ve a ese hombre, ve a ese hombre Ay, se tiró, se tiró, no Ay, pero por qué te metes entre to... Y me pinguea Mejor hecho, nos pinguea Nos ping... ¿Qué querías que hagamos, caballero? Te metiste como anormal Pero no mamen Esta gente no se deja cargar Ahorita vas a ver lo que es un carro, de verdad Paso 1, consiga la waifu Paso 2, sé yo Paso 3, date como magnate A ver, pero que viene acá, es la policía de la igualdad Madre mía, ya no voy a poder abusar del timo A ver, a ver, aléjese de mí, caballero Aléjese de mí, aléjese de mí Ya me voy, ahí te vengo Ahora sí, ¿qué pasó, timo? ¿Qué pasó? Ya volví Es hora del abuso Ya llegué Ahora sí ¿Dónde vas? Que venga tu marido Que venga el novio No te me escapas A ver, creo que tú no sabes quién soy, ¿verdad? Yo soy el fierro pariente Este timo, en serio, no aprende Es que, mira, mira Es lo que es, que sencillo Esto es tan sencillo No es un reto Fuera de pendejadas El timo ya me está dando lástima, eh Ya, no lo voy a seguir Pero ya está Pero ya está Es que no aprende Ay, me humilló Chale, chale, me humilló Ay, me siguen humillando Pero ¿sabes qué? Ya se le acabó el punk Es momento del contraataque ¡En el fierro! Ahí voy Hijo de su madre Ya Estoy humillado Humilladísimo Más humillado no puedo estar Me voy a mi casa Ah, te creas, cabrón Toma A ver, ¿quién humilla a quién esta vez? Vaya, ahí viene alguien Pero ¿quién será? Lo voy a tirar esto A ver si se va a fallar No, aquí se quedó ¡Puta! ¡Es el calvo de Avatar! Es un av... Ah, no, ya llegó el tejón Nos vemos, me voy A ver, tejón Uh, no, otra vez Madre mía, acabo de pisar un hongo Me voy a otra ¡No! ¡Me han bloqueado! ¡Me han bloqueado! Bueno, pues a pelear ¡Verga! Llegó el tercero ¡Ay, qué rico! Gang Bang Ching de su madre al calvo Bueno, ya me atrapó No, por favor Aunque sea eso que lleve Adiós Ahí nos vemos, morros Claramente después de todo Ese despliegue de habilidad Solamente podía haber un final Obviamente ganamos Teníamos que ganar Ganamos o desinstalaba Lo que les quiero mostrar ahorita aquí, amigos Es unos clips de Twitch Donde yo escojo un campeón Que no se juega usualmente En el carril superior Bueno, sí se juega Pero es muy raro de ver Y si lo haces es porque vas a trollear En mi caso yo iba con la intención De ir completamente serio El campeón es famoso Porque lo usan mucho para trollear Let's ignite Vamos, timo Este hijo puta, por ejemplo Es el que hace que nadie disfrute a hacer el juego Pero quieres jugar a tu puto campeón a gusto Y ya te están tirando mierda, papá Al final de cuentas Al top enemigo no lo dejé hacer Nada Prácticamente era una papa En mi carril Y además Hice un Chingo de kills Y con un chingo Me refiero a muchas Muchas Demasiadas Kills Ayudé los objetivos Me aventé flashes supremos Te iba a decir Ahorita que dijiste Pongo una canción de Tongo Te iba a decir Ese güey Si canta el himno de Chile Luego me acordé Que si es chileno Efectivamente es chileno Ah, que buena Que los cuates me querían reponer por último Deleteaba carries enemigos E incluso me aventé un backdoor Claro que esto culminó con la muerte del tejón Bueno, se hace a lo que se puede Al final gracias a mi ganamos Y todos me dieron honor Luego de que me querían reportar La moraleja es Amigo mío Cállate la puta boca Y deja que juegue la gente Bueno chicos Si gano esta Entro a promo Lo que significa Que tengo que darlo todo Vegard es un campeón Bueno, el que jugaba Antes se jugaba muy bien Pero tiene tiempo que no lo toco A ver que sale Mi momento llegó Flash Prediction Ah Pero ve cuánto poder No sabía que tenía este poder Parece que es el comienzo De algo hermoso A ver, a ver Muerte, muerte Ahí está Ahí está Tú también Muere Estoy cool No pueden Cabezón Tengo el puto sapo Los dos Los dos A ver La team fight La team fight Esto se gana Esto se gana Mira como lo gano Yo solito Bájenme todos Afe Cállate que mami todo 21 kills Nada mal Así es Así se carrea Chingada madre Vale, chicos Los pongo en contexto Estoy en promo Gané una Perdí una Y parece que están invadiendo Vamos a ayudar Si gano esta Gano la promo Si pierdo esta Pierdo la promo ¿Me entienden? A ver, a ver Acá hay uno No, no, no Corre, corre, corre Vete, vete, vete Vete, 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 vete ¡No! Ya me agarró Corre No, ya, ya está Riff ¡Me lleva a la norma! ¡No! Nunca voy a llegar al platino ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy yo, el autor del video Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho Porque yo en serio tardé demasiado en hacerlo Como todo lo que estoy haciendo últimamente para este canal Y me alegro que esté dando frutos Este tal cual va a ser el último gameplay Porque no es un gameplay tradicional Pero va a ser el último gameplay que vean de LoL Tal vez no sea el último contenido que vean de LoL Pero tal cual jugar el juego ya no lo voy a hacer Para mí este es el mejor video que he hecho de ese juego Que me ha atraído tanto a mi vida Así que yo creía que era necesario despedirme de él Igual, aparte, este video fue una apuesta Si ganaba México, lo hacía Si no, pues no lo hacía Si quieres ver más contenido mío de League of Legends Está el otro canal Ahí tengo un putero de gameplays Ahí, ahí, para que te aburras Espero les haya gustado mucho el video Acá hay un video mío por si lo quieres ver Te lo dejo, está muy bueno Este de aquí que está aquí También, también es muy bueno Y suscríbete, más o menos Más o menos por aquí debe haber un botón para que te suscribas Ahí te lo dejo, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!